Por una cosa esto, cabrón. Cabrón esto, eso está cabrón, mira. Indica, bellita. Mira la puñeta, gallo de los niños, puñeta. Estamos así, oye, mira, dime lo que hago, ¿tó bien? Mira, Indica. Mira con quién ando. Indica, mira, vamos aquí. Indica. ¿Qué es lo que hay? La gastrofobia. El gastro en la casa, papi. Oye, andas con gallo por ahí. Que gallo, tú sabes que está prendido, prendido, ¿viste? ¿Qué? Ya me prendió el like este cabrón. Este cabrón entra por ahí, papi. ¿Qué onda? ¿Qué onda? El hombre este, ya tú sabes. El hombre es castigo, el hombre es castigo. ¿Qué es lo que hay? Bueno, papi, ya tú sabes, aquí trabajando, preparándome para el podcast de mañana, que voy a entrevistar a la yaga del dúo Yagimaki. Duro, duro. Mira, va a apretar así, cabrón, ya que duro. Ese podcast viene, a ver acá, duro, ¿tú estás en Perro o en Orlando? Yo estoy donde está, Maravilla. ¿Tú estás en Philly? Sí. Vamos a ver si, yo creo que yo voy a subir para New Jersey ahora, creo que en una o dos semanas, para ver si nos encontramos en Jersey y hacemos algo. Papi, dale, y tú sabes, sobre eso lo habían hablado hace tiempo. Sí, 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 vamos a cuadrar, vamos a cuadrar para ver si nos juntamos, porque tengo ahora, tengo ahora un par de entrevistas con un par de artistas, que ahora la gente va a empezar a ver que el podcast se pone de otro nivel. Bueno, Maricón, que estás saliendo de tu zona de confort, estás demostrando también tu conocimiento en cuestión de la música. Sí, 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 Dacho, saqué tres canciones, me fui tendencia. Claro, no, y que en verdad, en verdad tienes el personaje, hace eventos, estás aquí, estás allá, y ahora las entrevistas, pues yo sé que eso te va a prender bien, cabrón. Yo considero, yo considero que, papi, yo soy bien versátil, bien versátil, pero mi fuente favorita, hablándote claro, mi fuente favorita es hacer podcast. Te gusta, ¿verdad? Porque eres tú mismo y es orgánico, no tienes que joderte. Sin ensayarlo, mira, eso es... Pa, tú te traes y te sales. Y que ahí está tranquilo, sin buscarte problemas ni nada, lo estás haciendo bien, cabrón, en verdad, ¿viste? Sí, no, lo que pasa es que ya Gallo es una marca, es lo que pasa, es todo lo que él haga, si lo sabe hacer bien, le va a sacar provecho. Oye, Gallo, Gallo, Gallo de Producen está, es el, 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 cacho, yo no sé cómo, el donquín de esta pendeja, posea, hace chiste, entrevista. Tripea, tripea. ¿Qué más hace Gallo? ¿Qué más hace Gallo? No, la pregunta aquí es, la pregunta aquí es, ¿qué no hace Gallo? Gallo, que tú no vas a hacer. ¿Qué no hace Gallo? Habla claro Gallo. Habla claro Gallo, está en los duros con los duros, ¿qué no hace Gallo? ¿Qué es lo que Gallo no va a hacer? Dile, Arefa, dile. Lo que pasa es que últimamente he hurtado por no decirlo yo, porque la gente me escucha y me ve como un arrogante, pero esa... Sí, sí, como que está presumiendo, está presumiendo. Esa tú piensas que estoy presumiendo, pero eso no lo digo. Una pregunta para Gallo de Producers. Gallo, ¿tú crees que la gente no está ready para la sinceridad del Gallo de Producers cuando habla? No. La gente no está lista para eso. No están listos todavía. Sí, que no existe, no existe quien te diga que tú vayas a unos medios y te digas, no, aquí tú no puedes hablarle a fulano ni decir nada, eso no existe, eso de metado no va. Y lo más brutal es, mira si no están preparados que me borraron una cuantilla que el tumbarme está. Oh, mira. Por y por que le tienen miedo al corazón que tiene Gallo ahí que dice las cosas como son. No, y que tampoco te van a fequear por ahí, no te van a fequear, le queda. Oye, ven acá, ustedes tres, vamos a ver, yo vi un podcast, ya que estamos aquí guilleando, yo vi un podcast ahí, yo ando con mi hermano, era con quien yo ando, yo ando allá, cuando lo vean por ahí, saludos, bandanos. Duro, 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 saludos, papá. Mira, oye, yo vi un podcast donde mi primer video me lo grabó él, yo me fui a ver gracias a él, es porque me grabó mi primer video. Qué duro, papi. Mira, este, yo vi un podcast donde un tipo puso un montón de fotos de personas que viven aquí en Florida y otras que no. Y te voy a enviar el podcast, más los voy a seguir a toditos aquí, que no los sigo. Ahí los empiezo a seguir a toditos, a los tres. Yo vi, yo, ese podcast decía, los mejores youtubers e influencers que representan Orlando. Y yo, y yo digo, ok, Javi, tú me puedes creer que ese cabrón a mí no me metió en esa lista. Mira. Y a quién puso, y a quién puso, 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 a quién puso una marca tan cabrona como la tuya. Yo vivo en Florida, puso a Chente, puso unos tipos ahí que no sé ni quiénes son. Y yo, ¿por qué él hace eso? Pa' mí, tú sabes a quiénes yo hubiese puesto. Dame a los tuyos. Uno, bueno, uno hubiese puesto como youtuber e influencer a Javier de Jesús, el hermano de mi paraílito. A Javier de Jesús, que tiene una trayectoria de muchos años. Y le está dando duro a Poca también. Claro, claro, y tiene conocimiento. Sí, tiene trayectoria, papi. Un ejemplo a seguir, Javier de Jesús, te lo pongo ahí, top primero. Te pongo a Willy-san. Te pongo a Willy-san porque Willy-san hace Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Olvídate, Willy-san es otra liga. Sí. Aunque tenga conflicto con él, te pongo a Carmel Lugana y a Joshua Pauta. No, no. Arrancando adelante. Eso es respeto, papi, eso es respeto. Están trabajando bien. Eso vale, Gallo, eso vale. Sí, están trabajando bien también. Óyeme, papi, y por último, al top, al moruco de Orlando. El Champion Boy. El Champion Boy, papi. Pucheta, el Champion Pucheta. La foto más grande delante. El Champion King. Arriba, arriba, a ver así, arriba. ¿Qué pasó? La foto mía bien grande y los demás, chiquitita, al lado de mí. Sí, 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 al lado de mí. No, 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 no. ¡Qué gallo! ¡Qué muro, muñeca! Mérate, 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 me faltó alguien, y para ser humilde, porque estoy en guerra con esa gente, también hubiese puesto a los de Averiguado TV. Los Averiguado TV. Ellos están allá, están montaditos. Aunque no son famosos, aunque no son populares, son unas personas que han, aquí en Florida, han hecho eventos, han hecho party, hacen entrevistas. ¿Entiendes? Que son personas que a lo mejor nadie las conoce, pero están aquí en Florida, años, sacando cara por los puertorriqueños en los Estados Unidos. Claro, están haciendo algo bonito para el movimiento urbano. Le están dando calor. Un granito, o sea, todos hacen algo, y yo, óyeme, yo los apoyo, tuvimos un malentendido. ¿Qué tú dices, Popes? Ah, pues ahora. Pues mira, tuvimos un malentendido, y ya lo arreglamos. Es como ahora mismo, mira, los duros de los duros. A mí me hicieron esa pregunta. Yo los llevo siguiendo a ustedes de muchos años, porque tú fuiste el primero. No fue que si rapetón, que si esto, el primero fuiste tú. Gracias por eso, brother. Y tú tienes una trayectoria que hay que respetártela de muchos años. ¿Entiendes? Yo te voy a hacer piensas, desde que yo estoy en los Estados Unidos, a mí me va mejor. A todos aquí nos va mejor. Aquí ninguno está en Puerto Rico, todos estamos acá. Pero representamos de igual manera. Claro. ¿Entiendes? Porque cuando los artistas viajan, ¿para dónde van? ¿Para donde nosotros? Para acá arriba. ¿Entiendes? Porque ellos están en la isla, allí, achos, hermano, quisieron hacer un party en donde? En Filadelfia, déjame llamar a Arturo. Quiero hacer un eventito en Puerto Rico, déjame llamar a la gallo. Quiero hacer un eventito en Nueva York, déjame llamar al hombre. Ellos nos llaman a nosotros, porque nosotros somos los que vivimos acá. Claro. Y conocemos el meneo, ¿verdad? Exacto. Y conocemos el meneo, que el meneo en Estados Unidos es muy diferente al de Puerto Rico. Hachos, sí. Demasiado, cabrón. Por eso yo me busqué ocho años preso, por creerme que estaba en la isla. Exacto. Te tengo una pregunta, una pregunta, Gallo. Tuviste la experiencia de, lamentablemente, perder una cuenta que estaba en el top. Dijiste que han atentado contra esta cuenta también. Sí. Últimamente has estado, en los últimos meses, estuviste en varias situaciones, te iba boxeando, metiste las manos lindas. ¿Cómo ha crecido el gallo de producer después de todos estos eventos, aunque perdió esa cuenta y aunque tuvo ese debacle, cómo se siente el gallo o qué aprendió el gallo en estos momentos para superar eso? Esa pregunta es bien importante, porque no todo el mundo pierde una cuenta. Yo tengo una cuenta verificada con medio millón de palos. Sí, sí. Cuando yo te voy a hacer bien honesto, que estoy aquí con un palo que me conoce desde antes de yo tener el Instagram, cuando yo estaba allá arriba, yo estaba enchuleteado. Pero papi, yo estaba enchuleteado en high. Sí, porque no estabas preparado, no estabas preparado para la fama así. Yo no estaba preparado para la fama, yo estaba enchuleteado por el high. Cuando yo pierdo esa cuenta que me doy contra el piso, es ahí donde yo empiezo a ver. La realidad. Contra mano, hace tiempo no llamo a mi mamá, déjame llamar a mi mamá. Hace tiempo no llamo a mi papá, déjame llamar a mi papá. Hace tiempo no llamo a mis hermanos, a mis amigos de la infancia. ¿Entiendes? Porque caí en tiempo. Cuando tú estás allá arriba, tú no ves nada. ¿Entiendes? Wow. Por eso sí, cuando hice la cuenta nueva, que puse un video, tú sabes que un video mío cogía cien mil, doscientas mil reproducciones en veinticuatro horas. Papi, ahora cuando me tumbaron la cuenta, que yo poste un video que pasaron veinticuatro horas y yo nada más tenía mil views, papi, eso a mí me trastornó la mente. Ya, lo que vio duro. Ya, ya, de coger doscientos mil views, estoy cogiendo mil. Eso es como si te metieran con un marrón en la cabeza, ¿viste? Ya, lo que fue de la noche a la mañana, ¡pum! Está caro, papi. Óyeme, y ninguno de los influencers que yo ayudé para que subieran, hicieron un story diciendo, mira, sigan a Gallo de Producers, o mira, Gallo perdió la cuenta, sígalo. No. Nadie. La única persona que estuvo ahí ayudándome para subir la cuenta se llama Benny Benny. Duro. chente y molusco que son tres figuras públicas muy poderosas del país claro no se les puede negar la posición no es que no es que ellos me postearon ustedes vieron que yo tuve que coger galletas ustedes vieron que a mí me tuvieron que sacar del parque de seawall ustedes vieron que yo me tuve que empaquetar con un arcángel en un live todas esas piezas y todas esas herramientas molusco las distribuyó las distribuyó ven las distribuyó chente y gracias a esas distribuciones en esos conflictos que me metí mi cuenta esta cuenta ya va llegando a 100.000 en cuatro meses 100.000 podemos decir entonces gallo que estos 100.000 seguidores que tienen nuevo están siguiendo a un nuevo gallo de producen un nuevo gallo de producen mi podcast está corriendo bien estoy monetizado me estoy yendo tendencia estoy haciendo dinero el dinero que yo no hacía con medio millón de followers me lo estoy haciendo ahora con 400 con 400 menos pero yo tuve que cambiarme para darme de cuenta que todas estas personas que hacen videitos en instagram que lo que quieren es ser famosos por instagram no saben que la vida real es otra y yo aprendí de quien yo aprendí de chente de molusco y de ben esos fueron mis pupilos esos fueron los pupilos míos esos son los que me tienen a mí haciendo chavos esos son los que me tienen a mi tendencia porque ellos me enseñaron y como ellos me enseñaron yo aprendí ¿entiendes? así que el consejo que yo les voy a dar a todos los influencers esto termino haciendo una entrevista que es chévere el consejo que les voy a dar a todos los influencers no se enamoren de sus redes sociales que en cualquier momento todo el mundo las va a terminar perdiendo en cualquier momento cuando hay instagram le dé la canada a cerrar su plataforma se quedó todo el mundo sin instagram me regallo dime algo yo estuve viendo en que quedó lo de lo de sam y la pelea y eso yo estuve viendo lo que pasó a un decente y esta fue mi opinión te digo coño si sam y con mucho respeto a sam y su trayectoria pero un voceador pues que en verdad que es profesional y yo te vi guanteando con él y yo sé que tú eres más aficionado pero cabrón en verdad tú le diste candela se supone para la experiencia de que él te noqueara con dos ya es que tú le fuiste al frente yo creo que es que tú probaste y no sentiste y está no bueno si eso era todo papi pues yo puedo poner hermano espérale le voy a hablar de la pelea yo tengo el contrato yo lo tengo en mi poder ahora mismo samito está entrenando yo también estoy entrenando quiero que lo sepan ya vas a odiar libra yo estoy entrenando pero samito ya firmó el contrato yo no lo he firmado ok la pelea es para el 14 de mayo de este año ok y la pelea va a ser en puerto rico en el quijote morales la comisión esto esto oye esto es para que esto lo voy a decir esto es exclusivo esto es exclusivo aquí soy el primer artista locutor influencer hasta porque yo soy todo lo que ustedes dijeron si no no puedo comer pasta soy el primer influencer en puerto rico miren esto esto va para wikipedia después de aquí yo voy para wikipedia el primer influencer en puerto rico en debutar bajo la comisión de boceo de puerto rico a nivel mundial para que tú me quieres decir a mí que tú vas a debutar profesional eso nadie lo sabe esa es dura esa es dura papi que se metió en otro departamento no es todo lo que hace por el movimiento del entretenimiento fue Logan Paul y Jane Paul después de Logan y Jane Gallo de producer en el mundo en el planeta global así que podemos hablar que esta va a ser tu primera pelea profesional aquí empieza el record de Gallo de producer record profesional mundial Gallo de producer debuta como boceador profesional en el mundo mundial Gallo Gallo a mí me encanta el boceo Gallo a mí me encanta el boceo Gallo a mí me encanta el boceo soy fanático del boxeo quien se está entrenando a mí me está entrenando Danny boxing y de vez en cuando me está ayudando el bochador invicto Néstor Bravo Néstor, ok, ok Danny Voxi fue el muchacho que estuvo en la cartelera de la otra vez, ¿verdad? que fue streamado Néstor Bravo y debutó y eso va para wikipedia eso es, papi, eso es una noticia que cuando yo pelee, cuando yo me sé pene en el ring, que yo pelee se supone que al otro día la Comain, lo sé todo, Molusco, la radio, la televisión del mundo Gallo de producer debutó como boceador profesional, papi, eso es mundial puñeta, pide en la casa el que doble, el doble de eso merece que yo al otro día, ya tú sabes, va a estar hablando todo el mundo pero te pregunto Gallo, ya que va a ser profesional, ¿en qué peso se va a estar hablando esa pelea? la pelea va a ser en 175 seguro ¿1.75? ¿1.75? 1.75 porque acuérdate que él estuvo retirado, se salió de forma y yo tampoco estaba de forma yo estaba pesando 206 libras y hoy estoy pesando 196, o sea que todavía... bueno, pueden bajar mucho porque después se van a arreglar, papi ¿a cuánto, a cuánto brown va a ser eso, Gallo? a seis ¿cuánto? ¿cuatro? cuatro de, de tres, cuatro de tres, de tres minutos cada uno oye, Gallo, pregunta que te hago pero entonces, de lo que pasó en de 80, yo digo, yo te sentí bien, yo te sentí cómodo yo te sentí cómodo, yo te sentí cómodo, en verdad que no le tuviste el respeto de que papi, este hombre es profesional y en verdad a mí me gusta la pendejada te vi que papi le fuiste encima y en verdad fue cómodo está Gallo preparado, se está preparando en la visión de la pelea, ¿qué va a pasar allí? ¿vas a ir a pelear o vas a ir a vocear? yo voy a vocear yo vengo, yo vengo a vocear y también vengo con dos cascos, con pelear y voceo ¿por qué? porque yo quiero ese día, ya que va a ser mi debut como voceador profesional ese siempre fue mi sueño yo voy a, esa noche yo voy a pelear para que cuando las cámaras estén grabando yo dar un buen espectáculo yo lo que quiero dar es un buen espectáculo va a haber cinturón va a haber cinturón la comisión va a poner un cinturón que si yo gano esa pelea y me gano ese cinturón ahí soy el real champion así que tú me estás diciendo que la comisión de voceo si papi, que un cinturón de verdad haremos un cinturón de verdad certificado para esa categoría ganó un cinturón pero como aficionado este va a ser pro yo considero que Samito es una persona que como yo no he firmado el contrato porque todavía hay un par de cosas que yo pedí que no me las han aprobado yo todavía no le he jugado por la mente a Samito Samito yo, a la que yo firmé el contrato a la que yo firmé el contrato Samito antes de llegar el 14 de mayo yo lo voy a mandar para Capetra no va a aguantar la presión del torpe del gallo del produce desbuleándolo yo lo voy a estar jodiendo jodiendo la mente, la salud yo se la voy a joder el día de la pelea espera que pasó que Samito no vino está hospitalizado tú me quieres decir a mi gallo que tú vas a utilizar la técnica del famoso Clausius Clay alias Mohamed David que desmoralizaba al oponente primero mentalmente fuera del ring exacto y quieres que te diga que es lo más divertido yo nunca le he prestado atención a Samito o sea, la consecuencia en la que nosotros nos hemos metido es porque en verdad yo le he dado como que una exposición pequeña y lo he jodido imagínate cuando yo firmé ese contrato al yo firmar el contrato yo me veo obligado a joder con la mente psicológica por ley no, y en verdad esas son técnicas de todo voceador meterle en la psique de que papi te voy a romper la cara y tú no vas a aguantar el primer puño y el tipo ya no tiene asustado está entrenándote vos con esta pelea con Néstor y mira lo que estoy comiendo lo que duro bro provecho provecho por el hecho de Dresing que si le eches a Dresing no va pa' ningún lado o sea, está alivinando está alivinando no, y tú sabes algo bro que en verdad te felicito porque te ve que estás cambiando cabrón y te ve que estás haciendo las cosas bien y derecho y así es que tiene que ser porque tú eres una persona buena bro tú no eres mal tipo tú me entiendes de que pasa es que a veces pues uno se envuelve y se deja llevar por los panos el vacilón así mismo Indio como tú dices recuerda que él no estaba preparado para la fama y él vio que algo le quedó un cabrón y pues lo siguió haciendo yo no me voy a dejar de nadie para el carajo del mundo y a la gente le gustaba eso y traía haters los haters como quieran van a venir a visitar tu página y a ver que tú dices estoy aquí con Cate, estoy escuchando a ver pero en mi mente yo soy un tipo que cuando ustedes saben que para yo subir yo no no trabajé con nadie gallo de producerle vamos a prender la cámara y vamos a decir cabrón, vamos a ganar a todo el mundo aquí oye, tú gallo te pregunto tú crees que muchas personas no han sabido diferenciar entre lo que es gallo de producer el personaje y gallo de producer la persona no, la gente no va a diferenciar todavía lo mezclo eso es como el chiquital de esta nueva era el chiquital cabrón oye, yo lo conozco personalmente te lo puedo facilitar para que te de te de un poquito de de técnica mental es duro yo me imagino que a través de ti podemos tener unos pases lo duro con lo duro para en verdad poder ver esta pelea como la prensa exclusiva allí los que van a estar a cargo de eso van a ser líderes porque en verdad la pelea lo estoy haciendo firmando con gallimbo estudio ah no, pues duro chente familia allí estamos nosotros también entiende que acuérdate que ellos van a tener la exclusiva porque la gente tampoco sabía esto la pelea es bajo gallimbo todo duro entonces no, eso es dura que ellos también este es su primer evento como tal, ¿verdad? su primer evento como voceo yo debuté como profesional y ellos debutaron como promotores de eventos deportivos eso está bien, cabrón eso es dura papi están trayendo algo bueno también deporte deporte para sacarlo el chamaquito por ahí de la calle y meterlo aquí es de pequeño pero lo que pasa es que ahora mismo lo que quedan son 60 días yo voy a ver si hago esto yo voy a ver si firmo este contrato mañana porque ya hay que empezar con la publicidad del evento hay que empezar con la publicidad del evento pero yo sé que muchas este evento va a ser en Puerto Rico eso se va a llenar va a estar todo el mundo acuérdate que desde antes del huracán María no hacen carteleras de voceo en el país o sea, sí en Puerto Rico no han hecho carteleras de voceo después de cuatro años la gente está loca por eso después de cuatro años van a hacer una cartela de 10 y soy yo no hay otra pelea no hay pelea de hondelka no va a ser solamente la tuya no, van a haber peleas profesionales no, pero la esterar la esterar de la noche es la de Gabi y Samito ¿verdad? claro, pero espérate espérate que van a haber peleas profesionales ¿quién va a estar peleando ahí además de de aquí del patio que tú sepas o sea, de aquí del patio no voy a hacer los nombres pero van a haber padres yo eso yo lo voy a estar diciendo más adelante porque como no sé quiénes son los que van a estar en la cartera obviamente le voy a dejar saber a gente que me diga ahí dentro que diga quiénes son los peleadores que van a estar para yo también darles publicidad ¿entiendes? para ver van a estar esta gente oye y con el hermano en Juanca o sea, tiene conocimiento de él ¿verdad? sí, sí, sí Bauta Bauta ese chomaguito viene duro y es súper humilde ¿oíste? yo un Bauta yo estoy conectado con el Galberlanga yo estoy conectado con Bauta yo estoy conectado con yo de con 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 Néstor bravo esa es otra bestia esa es otra bestia matricona ¿qué tú crees? tirando una cartelera tirando una cartelera de artistas del género urbano pues me gustaría ver a Juanca contra un Raquín que ellos los dos cocoteaban y Juanca también si usted no entendió era medallista y Raquín viene de curavo en verdad cocoteando en verdad como aficionado me gustaría ver eso en esta cartelera también yo voy a ver antes a mí también me gustaría ver a Juanca peleando voceo este pero quiero decirles algo antes de irle escuchen después de que yo me corone el campeón el champion después de que porque ahora ahora mismo yo soy el champion pero cuando yo me convierta en el real champion ahí es entonces yo le voy a arruscar a todos los artistas del género el que tenga babilla que me reje que se ponga los coscos que se ponga el que tenga babilla el que quiera el que fue aficionado el que no lo fue que se suba que yo estoy ready yo soy el champion y no me pueden decir que no saben por qué porque los únicos influencers que han debutado en el mundo son Logan y Jake que son hermanos que los dos valen por uno que son una bestia también no son tan influencers así que no la tengan pesada yo estoy haciendo el segundo influencer en el mundo coño que bueno eso en el país más pequeño ya lo estás un buen paso un buen paso estás creando una pauta ahí este gallo dura pero con el favor de Dios se te dé eso y que los proyectos que estás haciendo pues sigan subiendo y poniendo a Dios por delante coño mala mía hable y me he puesto como si fuera un reportero no pasa y tú eres de la familia maricón que pasa no, no, no ve el muerto como reportero no, en setura tú sabes de esto tú puedes preguntar oye me y no tanto eso que está haciendo algo está haciendo algo por la isla de Puerto Rico porque al ser el segundo mundialmente papi el segundo influencer que en verdad va a cocotear y en verdad que deseamos que sea ganador en la noche pero que buscas cabrón papi yo quisiera que lucieras cabrón que luciera como esa furia que tú tienes decirle mamabicho a cualquiera ha dicho que lucieras cabrón que la gente diga papi lucio hijeputa porque tú tienes mucha gente que también te quiere que la gente está al lado tuyo y que no te van a dejar yo soy fanático sí, sí claro que esa va a ser dura yo me recuerdo que ustedes dijeron mana pero vamos a hacerlo con las camisas que la gente mía vaya con las camisas para allá papita la gente te la va a dejar pero no las despoca yo de produce voy a hacer unas camisas yo con mis cuates puestos para que la gente la tenga exclusiva porque esa camisa es el personal de dicho en ese fue el día que debuté claro esa es dura viste Dayo no puedes perder maricón porque tú sabes que yo quemaron las camisas de bro no puedes perder tienes que ganar cabrón tienes que ir duro puyeta oye men yo le voy a hacer un secreto voy a ti cabrón gracias mi si tú mi amor mira después de que yo gane esa pelea yo voy a ser el verdadero influencer el que cuando yo diga mamete en el bicho yo soy la bestia la gente va a ser el real champion cabrón porque la gente va a analizar la gente va a decir yo peleando esta cabrón eso en la calle eso fue estúpido ¿entiendes? ajá la gente va a decir no este cabrón pelea es un cabrón la gente limpó este cabrón y el callo puyeta que duro me voy a poner un cinturón aquí me voy a poner el otro acá y voy a hacer el video yo soy el champion y me maman el bitch fíjate fíjate gallo yo estudié yo estudié tu pelea yo estudié tu pelea gallo te estudié tu pelea y yo le diría yo le diría al oponente que se cuide de tu gancho de izquierda manda lo puedo tocar lo puedo tocar lo puedo tocar quiero gancho tienen gancho de izquierda bueno está pesado está pesado coño que duro hay que ser de eso en verdad cayó una persona humilde viniste a su bardaya aquí independientemente y eso es de respeto y en verdad una persona que tiene las puertas abiertas que es lo duro como lo duro en lo que él sea y en verdad nosotros somos parte de todo el movimiento urbano igual acá también tú sabes estamos en familia aquí metiendo si brother que bueno brother hay que pueda ganar allí papi que se le dé esto porque él está haciendo algo él está haciendo algo por toda isla EPR ese no es un gallo distinto ese no es un gallo distinto yo lo siento más serio más serio y más y más y más Gracias por ver el video.